El día de hoy te voy a proponer un viaje relámpago a la provincia de Salta, en el norte de la República Argentina, lindísimo lugar, por algo le dicen Salta la Linda, en donde los amigos de Renault presentaron un nuevo producto, un producto con el cual tienen muchísimas esperanzas de competir con quien es de alguna manera el ícono de este segmento, y me refiero en el caso del creador de este segmento, el Foreco Sport, la gente de Renault presentó el Renault Duster, un auto con muchísimo equipamiento, un auto con muy buenos motores, un auto que lo presentan en versiones 4x2 y 4x4, pero con muy buenas prestaciones, realmente creo yo que Renault Duster ha llegado para competir muy arriba dentro de este segmento, creo que va a ser líder de este segmento en no demasiado tiempo, los amigos de Renault armaron una fiesta inolvidable en la provincia de Salta, compartimos con ellos 3 días fantásticos en un lugar de ensueño con un auto, insisto, que va a dar muchísimo que hablar y que le va a aportar a Renault, creo yo, un volumen muy importante en cuanto a su facturación anual, hablando ya del año 2012. ¿Te parece que nos veamos? Nos vamos ya volando a la provincia de Salta a compartir lo que fue la presentación del nuevo Renault Duster. La presentación del Renault Duster en Salta hace pocos días nada más, fue sin duda, como te dije en la apertura, una fiesta inolvidable. Creo que el gran mérito de Renault es haber leído bien que había un bache dentro de los distintos segmentos que se ofrecen, que había la posibilidad de ubicar este producto que en Europa se comercializa con la marca Dacia, pero al que Renault Latinoamérica le ha dado identidad Renault. Vos lo ves, si yo no te hubiera dicho que es un Dacia en Europa, en el cual, entre paréntesis, hay que esperar 3 meses para tener uno, vos dirías, tiene identidad Renault, tiene ADN Renault, lo ves y es un Renault. Lo importante es que Renault lo presentó, va a competir directamente con la EcoSport, hasta aquí líder en este segmento, y Renault lo propone con dos motores de 1.600 centímetros cúbicos y 2 litros, en versión 4x2 y 4x4, con muy buen equipamiento, tanto de seguridad como de confort, y un auto que demostró en las pruebas off-road que hicimos en Salta, que es absolutamente apto para cualquier camino, para cualquier momento en el cual tengas que transitar por el lado que sea, con muy buena habitabilidad. Renault, insisto, nos está proponiendo un vehículo que le va a ayudar muchísimo en cuanto al volumen que Renault pretende de este Renault Duster fabricado en Curitiba. Precisamente de eso hablamos con Marcelo De Carlo, director de comunicaciones de Renault en República Argentina. Gracias Tomás por estar aquí una vez más en un lanzamiento de la marca, hoy estamos acá en la provincia de Salta, presentando un vehículo muy importante para la marca, te diría casi un mojón para la marca, porque el Renault Duster viene a incorporar a Renault y al mercado argentino en general un nuevo segmento, un nuevo concepto de vehículo 4x4, porque es un 4x4, podríamos decir la democratización de los 4x4, porque viene a incorporar una opción al mercado de un vehículo doble tracción, accesible a muchas más personas, con verdaderas características off-road, con un tamaño de un vehículo SUV, con capacidad de transportar 5 pasajeros cómodamente instalados, con una muy buena capacidad de carga en su baúl, y un sistema de tracción de última generación, es el sistema All Mode 4x4 de Nissan, de la Alianza, el cual equipa por ejemplo al Renault Coreos, al Nissan X-Trail y demás, con tres opciones en cuanto a su selectora, una opción 4x2 para andar en versión, en tracción simple, con tracción delantera, la segunda posición de la selectora es la 4x4 automática, que da la posibilidad al conductor de rodar de manera más segura, porque básicamente lo que hace es que cuando detecta un rodamiento distinto entre el eje trasero y el delantero, acopla el eje trasero y lo que hace es darle mucho más firmeza al andar, y no solamente estamos hablando de una situación off-road, por ejemplo, si hay un piso mojado, resbaladizo, automáticamente la máquina conecta el eje trasero, y la tercera posición es la lock, el bloqueo, que lo que hace básicamente es, transfiere la potencia al 50% entre el eje delantero y el eje trasero, para cuando el conductor sabe que va a enfrentar una situación 4x4, no tiene que pensar ni decidir nada, la máquina sabe que va a necesitar de esa doble tracción, y el vehículo bloquea la doble hasta 20 km por hora. Entonces, con estas características podemos decir que el Duster viene a competir en lo mejor de los dos mundos, vamos a decirlo así, que es en los vehículos SUV y en los vehículos con look off-road, que hoy por hoy representan casi el 10% del mercado argentino, así que para nosotros es, conjuntamente con Sandero Stepway, ahora el Renault Duster y el Renault Coleos por encima de estos dos, una tripleta de ofensiva producto en cuanto a la aventura y al aire libre, muy importante. Con este Renault Duster nosotros queremos básicamente incrementar en cuanto a volumen, tenemos cuatro versiones en este Renault Duster, tres versiones en 4x2 y una versión en 4x4, las tres versiones 4x2, las dos de entrada con motor 1600 y 16 válvulas de 110 caballos, y la 4x2 full, la Privilege, con motor 2 litros de 143 caballos y un equipamiento full completo, y en la versión 4x4 también motor 2 litros con 143 caballos, las dos versiones Privilege viene con caja de sexta, es decir, estamos hablando de un vehículo inédito en su segmento, y que el cliente va a poder encontrar dentro de la gama Duster, la gama producto que más se adecua a sus necesidades de uso. Los precios van desde 85.000 pesos para la versión 4x2 de entrada, y la versión 4x2 más cara, que es la Privilege, termina en 99.950 pesos, y la versión 4x4, única versión disponible, en 110.000 pesos, así que entre 85.000 pesos y 110.000 pesos el cliente puede encontrar la que más se adecue. Bueno, este año 2011 fue para el Renault un año muy importante, porque hemos tenido lanzamientos importantes a principio de año, nos acompañaste en Punta del Este cuando volvimos a tener un vehículo de alta gama, el Renault Latitude, luego lanzamos la fase 2 del Sandero y Sandero Stepway, también dos productos de vital importancia para nuestro volumen, y ahora este Renault Duster para casi concluir el año, porque algunas sorpresas más nos quedan de aquí a que termine el año, vamos a estar comercializando también algunas novedades de producto, y en caso del Megane RS, un vehículo divertidísimo para manejar de 250 caballos, o una nueva fase de colegios ya bien hacia fin de año, entonces con toda esta novedad de producto realmente hemos rejuvenecido la gama, que ya venimos haciendo un trabajo muy fuerte en los últimos 2 o 3 años en este sentido, y encontrar en la gama Renault una escalera de producto homogénea y compacta para nuestro mercado. Con este clipsito vamos terminando esta presentación de la Duster por hoy, pero de aquí a 15 días, porque la semana que viene tenemos DTM, le estaré presentando un nuevo informe de lo que fue la presentación de este Renault Duster en Salta, hablaremos con quien es gerente de producto, que nos va a dar muchísimas más definiciones respecto de este auto, que está disponible en los siguientes colores, verde amazona, azul crepúsculo, gris acero, gris estrella, blanco glaciar, negro nacré y rojo fuego. Fueron 3 días inolvidables, porque hicimos una muy buena experiencia con este vehículo, que seguramente a la gente Renault, como te dije al principio de nuestro programa del día de hoy, le va a dar muy buenos niveles de volumen en cuanto a volumen de ventas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!